Bell. De Gamer. Capítulo 5. Preparaciones previas para los pisos medios. Poco después de que Bell descubriera la función party, y de que Lily se una a esta, los dos partieron por caminos diferentes. Por su parte Bell fue a su sede donde sorprendentemente aún no llegaba su diosa. Y Lily se fue a la casa del gnomo donde se estaba quedando. La ayudante Ovid se lanzó en su cama y miró fijamente al techo. Nombre. Lily Ruka Arde. Era. Catorce años. Raza. Ovid. Familia. Soma. Como odiaba ser relacionada con esa familia, como quisiera poder cambiarla, pero era imposible. El dinero que le pedían era demasiado y aunque lo juntara probablemente se lo robarían antes de que llegara a ver a Soma. Si tan solo pudiera cambiar de familia fácilmente. ¿Deseas cambiar de familia? La pregunta era estúpida por supuesto que lo quería. Gracias a estar vinculada con esta fantástica, asombrosa, e increíble habilidad. Lily al leer esto inmediatamente empezó a pensar que esta habilidad era más de lo que aparentaba. Muchas veces hablaba en tercera persona, refiriéndose a sí mismo como una gran habilidad. ¿Una habilidad con conciencia? Siquiera es eso posible. A través de cambiar 10,000 puntos de experiencia por medio de esta habilidad podrás cambiar de familia. Lily al leer esto casi pega un brinco, pero en lugar de eso simplemente se sentó en su cama y siguió viendo los mensajes. Antes de decirte los pros y contra de cambiar de familia por medio de esta habilidad, te daré unas pequeñas instrucciones y detalles sobre Party. Lily asintió, aunque estaba teniendo una plática con una habilidad. ¿Qué raro? Cuando te unes a Party adquieres una gran cantidad de beneficios, obtendrás todas las ventajas que esta habilidad puede ofrecer, pero en una medida menor al 10% del original en la mayoría de los casos, aún así, es una gran ventaja contra cualquier otro aventurero. Party también ofrece la capacidad de compartir recursos, los mismos miembros de la Party pueden compartir experiencia, ítems, e inclusive puntos de estado. Lily dio un asentamiento en comprensión. Ahora bien, para lograr su objetivo de cambiar de familia, debe adquirir 10,000 puntos usted sola, en el momento que se le sean transferidos puntos de experiencia por alguien más que no sea esta habilidad. Al cumplir misiones, el contador que verá a continuación se reseteará a cero. Hacer 10,000 de experiencia ella sola, eso se oía complicado. Ahora el lado negativo de cambiar de familia son varios. Primeramente, todo el progreso que has tenido se reiniciará a cero, podrás conservar magias o habilidades, pero estarán inhabilitadas un tiempo, segundo solo te podrás unir a la misma familia que la del poseedor original de esta habilidad o el líder de tu Party, tercero si por algún motivo tu dioso líder de Party es devuelto al cielo o muere, lo volverás a perder todo e iniciarás desde cero, en pocas palabras solo podrás progresar mientras estés al lado del poseedor de esta habilidad. Lily trago duro al leer esto, ella en realidad estaba profundamente enamorada de Belle y no estaría en contra de irse atrás suyo, aún pasé por 100 familias distintas, el problema era estia, si ella la echaba de su familia por celos pues estaría en demasiados problemas. Las ventajas principalmente es poder abandonar a la familia Soma sin necesidad de tener que ver a este dios, segundo todos los miembros de la familia Soma olvidarán tu existencia, será como si nunca hubieras existido, tercero al pertenecer a la misma familia del usuario de esta habilidad la eficacia de esta habilidad se elevará al 50%, todos los miembros de la familia Soma olvidarían su existencia, en realidad eso era algo realmente bueno, podría dejar de esconderse y vivir tranquilamente con Belle. Pero eso era posible. No ahora que lo pensaba la habilidad que tenía era imposible de que existiera. Lily dio un profundo suspiro mientras se dejaba caer en su cama. Tenía demasiado en qué pensar. Al día siguiente. Es un poco tarde, murmuró Belle mientras corría por las calles de horario. Belle aceleró un poco su ritmo con la intención de no llegar más tarde lo que ya de por sí lo haría. Oh, ¿realmente viniste? Habló una voz femenina. Belle abrió sus ojos con sorpresa al ver a la pelirroja Wendy, le sorprendía que esté acá ya que la ubicación de la reunión era la misma que ayer. ¿Qué hacía ella aquí? La pelirroja le dio los buenos días alegremente a Belle, logrando que éste saliera de sus pensamientos. Ah, buenos días. Sobre eso Wendy-san, ¿por qué estás aquí? Preguntó Belle. Ah, la ayudante Lily envió un mensaje. Parece que no puede asistir a la exploración del calabozo de hoy, explicó la pelirroja. Ante esto la cara de Belle se tornó confundida. Y ante el confundido ser de Belle, Wendy procedió a explicarle todo. Lo que sucedió era que cuando Wendy estaba sola en Babel, Lily se precipitó con un impulso increíble y explicó la situación. Debido a que recientemente la tienda estaba ocupada, el propietario gnomo con quien Lily estaba viviendo se había fatigado. Al parecer no había nadie más que pudiera cuidar de él. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos bajar solo nosotros al calabozo? Preguntó Belle. Si Lily, quien era la ayudante, no está aquí, la recuperación de piedras mágicas y botín se ralentizaría, hablando estrictamente de la parte que no iba al inventario de Belle. Una vez dicho esto, si no exploramos hoy, será un día muy libre. Eso es lo que Belle quisiera evitar. Belle, ¿por qué no hacemos esto? ¿Me puedes acompañar a día de hoy? Habló Wendy sonriendo. Ante esto Belle ladeó su cabeza con confusión. ¿No te lo dije antes? Voy a rehacer completamente tu equipo, habló la pelirroja seriamente. Como era de esperar, esta armadura ligera es suficiente, Wendy-san, habló Belle intentando rechazar la propuesta. No hay necesidad de ser educado. Un herrero nunca se retrata de sus palabras, habló Wendy con total seriedad. Aunque era algo que prometió antes, cuando dijo de nuevo. Ahora te daré tu equipo de forma gratuita, me es imposible no sentirme culpable ya que... Le miento sobre las ganancias de nuestras idas al calabozo, aunque solo ha sido una vez, pensó Belle. Belle, aunque podría ser un poco arrogante, sería mejor si eres un poco más codicioso. Los aventureros no saben qué sucederá mañana. Incluso si es para ese momento, entonces deben armarse en el mejor estado posible, ¿verdad? Habló Wendy seriamente. Tiene sentido. Me cerró la boca con éxito, pensó Belle. Belle suspiró sea lo que sea que diga no terminaría bien, había escuchado que los herreros y mujeres son de las personas más orgullosa que existen, ahora herir el orgullo de una mujer herrera podría traerle serios problemas. Por lo tanto, decidió solo seguir a Wendy. Entonces, Wendy-san. ¿A dónde vamos? Preguntó Belle curioso. A mi taller, contestó Wendy. ¿Taller? Preguntó Belle a la nada, ¿cómo sería ese taller? Como Wendy era una novata debería de ser un taller común donde trabajarán varios herreros. Pero resultó ser un taller individual, ese era un privilegio que todos los herreros de la familia Efesto recibían. El taller de Wendy estaba un poco lejos de la calle principal. Era muy parecido a una choza común y corriente con una chimenea saliendo de uno de sus lados. No te quedes ahí, ¿no es momento de que entres? Habló Wendy mientras entraba al taller. Belle se disculpó y entró al taller de la pelirroja. Lo primero que Belle notó fue el fuerte olor del acero, junto con una gran oscuridad la cual no desapareció hasta que Wendy abrió las ventanas, cuando fue que al fin se pudo ver el contenido del taller. Había muchas herramientas de hierro colocadas en las paredes. Martillos, tijeras, en resumen, había muchas. Incluso herramientas que nunca había visto antes. En la esquina de la habitación había un gran horno, y junto a él estaba un yunque. Dentro de esta habitación que no tenía divisiones, las herramientas y las instalaciones utilizadas para la forja fueron colocadas en hileras. Lo siento, está un poco sucio aquí. ¿Podrías por favor pasarlo por alto? Habló Wendy con algo de vergüenza, a decir verdad, este lugar era todo menos femenino. Está bien. No hay problema, hablo Belle mientras hacía de menos que el lugar esté sucio. Después de eso ambos tomaron asiento. En pocas palabras, solo tendrás que ayudar con el tamaño. Solo déjame el resto a mí, hablo Wendy. ¿Tamaño, eh? Habló Belle. Sí, es similar a un equipo a la medida. Ya que de todos modos tengo que hacerlo, ¿por qué no hacer un juego completo de equipo especialmente para ti? Explicó Wendy. El equipo que se comercializa en la tienda de armas fue hecho para aventureros desconocidos, así que muchos de los ítems tienen tamaños que no coinciden. A pesar de que aún se podían ajustar los errores, las armas y armaduras que fueron creadas para una persona promedio de hecho eran la mayoría. ¿Qué crees que sea mejor hacer? Si tienes cualquier petición para el equipo, está muy bien decirlo directamente. Por ejemplo, si no tienes un escudo, si te sentirías incómodo o algo similar. Cierto, si hay cualquier cosa que desees, me puedes decir, hablo Wendy mientras le daba la espalda a Belle para comenzar a mirar las diversas herramientas que colgaban en el muro. Belle efectivamente no sabía qué pedir, lo único que se ocurría era una espada de gran tamaño para poder alcanzar a los monstruos más grandes. De repente Belle notó que había un estante fijado en la esquina del taller. Había muchas armas colgando en el interior. Wendy-san, hum, no puedo usar esta. Preguntó Belle mientras se acercaba al estante y se quedaba viendo a una espada. No es que no puedas pero ese es un ítem que fue devuelto, ya que no se vendió, habló Wendy. Pero quiero tratar de usarla, habló Belle mientras empuñaba el arma que era extrañamente ligera. Le estaba siendo muy fácil girar y girar el arma mientras simulaba algunos movimientos. ¿Qué pasa? Preguntó Belle al sentir la mirada de Wendy en su espalda. ¿No quieres una espada mágica? Habló Wendy con una sonrisa claramente falsa. Ante la repentina pregunta Belle casi deja caer la espada que tenía en sus manos al suelo. Nada. Es solo que no pensé que querrías una espada sobrante en lugar de una espada mágica, habló Wendy. Belle solo pudo reír nerviosamente, mentiría si dijera que no quiere una espada mágica. Belle el cual observaba a Wendy trabajar estaba perdido en sus pensamientos. Y por su parte Wendy estaba muy nerviosa, había fallado varias veces al pegar con el martillo el material, uno de esos fallos pegó directamente en el yunque a 10 centímetros de donde debería de haber pegado verdaderamente. Lo bueno era que Belle no se había dado cuenta de eso. ¿Cómo puede ser? Vamos no es la primera vez que alguien te mira trabajar, pensó Wendy mientras le seguía fallando su puntería. El peli blanco al ver la cara de Wendy la cual reflejaba tristeza, frustración e inclusive enojo este decidió hablar para intentar animarla un poco, después de todo el trajo al tema de las espadas mágicas hace unos minutos, probablemente sea eso. ¿Wendy san de verdad odias las espadas mágicas? Preguntó Belle. Wendy la cual casi se pega en su mano con el martillo, bajó lentamente este y se quedó callada. Por lo que me contaste más parece que tu odio es más así a tu talento que así a las espadas mágicas en general. Pero tu talento no es malo, al contrario, es increíble, tu familia no lo uso de una manera prudente, pero tú eres Wendy Crosso es solo tu apellido, no te impone un camino que debas seguir, después mi punto de vista deberías llevar tu talento a la manera y al estilo de Wendy, no al estilo de Crosso. Y si tienes miedo de corromperte por este mismo y abandonar el camino del herrero que tanto amas. Pues mientras sea tu cliente número uno, jamás dejaré que la fama o fortuna nuble en tu visión, después de todo si eso pasara probablemente me abandonarías por clientes con más dinero, habló Belle mientras terminaba su discurso con una pequeña risa. Wendy se quedó callada por un buen rato, tanto que Belle se sintió tan incómodo que decidió salir del taller para dejarla sola un rato. Pero si él se hubiera quedado hubiera visto a la pelirroja llorar levemente. Belle después de unas cuantas horas recorriendo la acuidad en busca de cierto lugar, regresó al taller de Wendy. Apenas entrovió a esta con una daga con un filo y una empuñadura de un color rojo cobrizo, pero aparentemente estaba comprobando si estaba bien alineada y afilada. Wendy al ver a Belle tomó prestada una funda de otra de sus creaciones y le entregó el arma a este. Has completado la misión, trabajo de efecto descripción. Motiva a Wendy a forjar espadas mágicas recompensa. 10,000 de experiencia, suministro constante de espadas mágicas, la obtención de la espada mágica que supera a las espadas mágicas, regalo sorpresa en caso de fallar. Deuda de por vida, salida de Wendy de tu equipo. Belle parpadeó varias veces cuando había aceptado esa misión. El nombre de la daga es Ushigwakamaru no sé si te guste, si no te gusta puedes ponerle el nombre que quieras, hablo Wendy algo apenada. Belle miró con confusión a la pelirroja, primera vez que la veía actuar avergonzada, era muy linda cuando lo hacía, a decir verdad. No. Ushigwakamaru está bien como su nombre, habló Belle. Has obtenido el ítem. Ushigwakamaru. Características. Un arma romántica creada en base a grandes sentimientos y usando de base el cuerno de un minotauro. Posee un ataque de 10, y una vez cada 10 minutos se puede lanzar un ataque de fuego que inflige un ataque de 60 en un radio de 50 metros. Un momento, ¿eso era una espada mágica? ¿Arma romántica? Había varias cosas que no entendía. Belle guardó el arma en su bolsillo y justo cuando se iba a ir recordó algo. Cierto, Wendy-san si no es mucho trabajo, si podrías crear muchas de este tipo de flechas, habló Belle mientras me mostraba a Wendy unas flechas que había comprado en la familia Goibnew. Estas eran para la Little Ballista de Lily. Claro, no hay problema déjaselo a una herrera prodigio, habló Wendy con una sonrisa. Belle ante esto dio un asentamiento mientras sonreía. Por cierto, podrías dejar de usar el sense que no llevamos mucho tiempo como compañeros, pero me gustaría que me trataras de la misma manera que a Lily, habló Wendy. Si es lo que quieres. Wendy, habló Belle. La pelirroja asintió con un pequeño sonrojo. El pequeño novato se encontraba caminando con una gran sonrisa en su rostro. En su mano derecha llevaba su nueva arma, la cual era una espada mágica, aunque sería mejor llamarla daga mágica. Ni siquiera Wendy se explicaba cómo había creado algo como eso, una espada mágica sin límite de usos, algo nunca antes visto y de un valor incalculable. Según ella le tomaría un largo tiempo volver a recrear algo así. Belle al entrar a la sede de su familia, pudo ver que su diosa al fin había llegado, y otra vez estaba con la diosa Festo. El peliblanco ignoró momentáneamente a la diosa Festo y fue directamente con su diosa para presumir su nueva daga. Mientras Belle le contaba animadamente a Estia cada detalle, Festo tomó la daga y la examinó. Una de las habilidades que aún conservaba después de bajar del cielo, era la de evaluar las armas y armaduras, podría saber todo acerca de estos con solo tocarlas un poco. La diosa de la herrería ante lo que descubrió sonrió ampliamente. Estia, ya es hora de que me vaya, hay sobre esa cosa luego hablamos, habló Festo mientras se retiraba con una sonrisa en su cara. La diosa Loli se despidió de su amiga para después hablar. Oye Belle, cuente en esto, es lo que querías, después te diré quién la hizo y tú tendrás que hablar con él o ella para discutir la forma de pago, habló Estia sonriendo. Belle asintió mientras tomaba una caja de metro y medio de largo. El día de hoy a solo dos días de cuando se realizaría la ida a los pisos medios que Belle tanto quería, este se reunió con Lili un poco más temprano de lo normal, lo suficiente como para que Wendy no estuviera. Belle sama, Belle sama a Lili le quiere dar algo, habló a Lili. Belle asintió mientras veía a la pequeña Hobbit. Pero primero Lili tiene algo muy importante que decirle, habló a Lili con una brillante sonrisa. Belle escuchó atentamente todo el relato de Lili y al final no podía creer que su habilidad pudiera hacer tantas cosas. Y lo que le quería dar es esto, habló Lili con una sonrisa. Lili te ha regalado 45 puntos de estado. Ante el repentino mensaje Belle parpadeó un par de veces. Lili, pero esto, esos puntos son muy importantes, habló Belle. Belle sama no hay problema, cuando Lili cumpla su objetivo todos esos puntos deben borrarse, si le ayudan mientras eso pasa me daré por satisfecha, habló Lili. Deberías distribuirlos en tu estado para ayudarte a alcanzar ese objetivo, habló Belle. Lili también lo pensó, pero si me acostumbrarse mucho a depender de esos puntos, cuando todo vuelva a cero me quedaría indefensa y para peor siendo dependiente de habilidades que ya no tendría, habló Lili. Belle suspiró mientras averiguaba cómo devolverle los puntos a Lili. Belle sama, Lili se sentirá muy enojada si le devuelve esos puntos, habló Lili. ¿Qué te parece 30, 15? No puedo aceptarlos todos, habló Belle. Lili asintió pensando que le iban a dar la parte más pequeña. Grata fue su sorpresa cuando le dieron 30 puntos. Distribúyelos entre tu ataque y DF, habló Belle mientras empezaba a caminar. Lili suspiró mientras ponía 15 a cada uno. Bueno Lili de los primeros pisos, tú te encargarás de todos los monstruos y yo seré tu apoyo, luego turnamos, habló Belle con una sonrisa. La Obita sintió no muy confiada de esto. Fin capítulo 5 ¡Un maco! Fíjate con. ¡Me sacura y bien!